La presencia hoy aquí en procura de entregarle un documento. Los choferes que hace cinco meses entregaron sus rutas para dar paso al corredor de las charles de Gol reclamaron el pago de las pensiones que el Estado prometió a los conductores del transporte público y cumplir con la cuota correspondiente al subsidio en compensación al déficit de pasajeros luego del inicio de esta ruta. Esos centenares de choferes están con su familia muriendo de hambre y de necesidades, con problemas de salud, problemas económicos, deudas, donde se han perdido hogares. Tengo 70 años y es capaz que no me sea ni una persona, si estoy en mi casa pasando de hambre, a veces tengo que salir para la calle, en un cajito a pedir para comer. Lo que no dijeron fue que a la hora en que arrancar el corredor, al principio del próximo mes, no iban a pagar. Alfredo Pulinario, presidente del Consorcio de Empresas del Transporte que opera el corredor de las charles de Gol, aseguró que dan seguimiento a las demandas de estos choferes, aunque aún no han establecido cuándo darán una respuesta efectiva a estos reclamos. El gobierno y a través de Intran, ellos nos han prometido y veo que están trabajando respecto de la pensión. Nosotros le hacemos un llamado a esos compañeros que fueron ayer, que hay que tener también calma. El presidente de Mosotran explicó que el corredor de las charles de Gol opera con normalidad, aunque con algunas dificultades debido a los conductores irregulares. El corredor de las charles de Gol, implementado para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo, cuenta con unos 94 autobuses que abarcan diferentes rutas. Escarelet Gubillardo, RNN.